Tenemos un saludo para la organización, muchas gracias a toda la mayor compañía Saludos hoy 2018 y 2019 en honor a San Gregorio Magno Así que, hoy en la bonita empieza en honor a San Gregorio Magno Así que felicidades, un saludo también para la Virgen Milagrosa Hoy festejándole a lo grande Así que, vámonos con ese tema que nos dice lágrimas Escúchalo, báilalo, siéntelo Vamos a bailar esa melodía, como me gusta esa melodía, se llama lágrimas Vamos a bailar, se llama lágrimas ¿Cómo dice? Sentimiento Vamos a bailar sabroso Siéntelo ¿Cómo dice? Que chulada de cumbia esa noche, se llama lágrimas Trompernitas ¿Cómo dice? Pepe Castillo En el monte de California Sabroso Esto se llama lágrimas para Chabelita y Memo Hidalgo Y dos de amor en mi alma ¿Qué qué? Jotarán en mi corazón Sabroso Sé que fui un juguete en tu vida Tú nomás Esto va un saludo perronas a Chicago, Illinois Para Beltrán Pensando, esperando que un día serás Un saludo para toda la familia Y la cuahuizos Separseca Aza Conérico La conga de corazón Viana Jiménez Lágrimas de amor en mi alma Para Yasmina Quino ¿Cómo dice? Ah, ya están sacando el tequila Un chat de tequilita por ahí para Balancito Berrero ¡Cantillo! ¡Báilalo! ¿Cómo dice? Traigan la patona Uno más Sabroso ¡Chulo, melodía! ¡Chulo, melodía! Lágrimas de amor en mi alma Brotarán en tu corazón ¿Cómo dice? Lágrimas Toda la banda de Puebla Un juguete en tu vida Salud para mi gente De la galana El pelón, España y coronas Los carnalitos ¿Cómo dice? Un día serás el destino de mi corazón Todo lo que hiciste no tiene sentido ¿Cómo dice? Un día serás el destino de mi corazón Eso va para que lo firme el muñeco del sabor Se llama Lágrimas La conga Y lo nuevo es Ahora la guitarrita ¡Qué chula guitarrita! Eso va para mi diseñador oficial, para Vicente Mesa Vicente Mesa ¡Qué chula de diseño! ¡Ajá! Llorejas Muñeco del sabor El básquet Martínez Y Nereida Próximamente Su bebito Y su compa El millón ¿Cómo dice? Para Marco Guzmán Mucha suerte Que suene la cumba Gracias Marquitos Ahí va para mi compadre Antonio García Viste el robot Brooklyn Nueva York Familia García Rosas ¿Qué qué? Esos que pampacitos de la reforma Siempre con Palacito Guerrero Que chula melodía Pensando, esperando Que un día serás el destino de mi corazón Que todo lo que hiciste no tiene sentido Para Cés y Cisneros Alfonso Alba Man Lágrimas de amor en mi alma Ese tema para Andrés Cielo Y con ritmo y sabor Para Luis Díaz Échale Luisito La gente de Vivierce y Tlaxcalita la Bella José Castillo ¿Qué qué? Sonido Cali Hola Sonido Cali Clemente Fabián Saludos Valán Guerrero Alfonso Américo Familia Fabián Romero Para la familia Agua La familia Chique Un saludo para Joa La familia Quiñones Madrid Eso se va a San Puebla y te huizla Yocely Pérez A San Disco de los OVNIs Lágrimas de amor en mi alma Brotarán en mi corazón Lágrimas Sé que fui un juguete en tu vida Uno más de tu colección Yo sigo pensando Yo sigo pensando Esperando Que un día serás El destino de mi corazón Así celebramos la gran fiesta En honor El saludo tendrá un mi castigo Así comenzamos el mes Celebrando En honor A San Gregorio Magno Y más de amor en mi corazón Virgen Milagrosa Sacapespa 2019 Se va Se va Ajá Sabroso Para la bella Bala 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 Se va la cubia Para huesos Tlaxcalita la bella Tlaxcala la gripa Se va Bala 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 Guerrero La conga